y esto es la hora del review gente como están mi nombre es Mauro de Cibertrón un saludo muy especial para todas las personas que se toman el tiempo de ver estos reviews aunque no son reviews porque son como un punto de vista de cada figura antes que todo ya saben este video es patrocinado por Agua de la Llave tome Agua de la Llave y que rico y por cortesía de baleadas con todo una baleada es una tortilla hecha de harina pero no harina nixtamalizada sino harina harina para hornear una bolita de manteca que hay una doña que la envuelve la hace grandecita, le echan un comal a mi me llega cuando el comal está cuando la estupita está dentro de un balde le echan frijoles, mantequilla, huevo, queso para adentro papa antes que todo también les sale un saludo a la gente de Cybertron Club Honduras y a la gente de Collector Club vamos por más el día de hoy señores traigo una figura que no lleva mucho tiempo en el mercado pero que me pareció muy buena idea adquirir estoy hablando de la figura Arceus Arceus se dice ahí yo digo Arceus pero dice Arceus de X-Trambot como pueden ver esta es una figura Trip Party es como diríamos el masterpiece de Beachcomber de su versión G1 pues por lo que puedan ver de mi mano no es una caja muy grande anda alrededor de los 65 dólares más o menos por ahí más el envío pues a mí me gustó mucho que yo la compré por internet en línea me gustó mucho que el vendedor se tomó el costo de meterla en una cajita exactamente del tamaño de esta solo la cubrió con papelito burbú y solo me costó 130 y pico pesos el envío y gracias a Dios salió súper barata pero aquí está la figura como pueden ver pues su caja es muy similar a la de Bumblebee es un color negro lastimosamente bueno yo le ponen X-Trambot Master Mini Series muy bonito en la parte de atrás trae un dibujo donde podemos ver a Megatron por aquí está Boss y Hatchet que también están muy buenos que aquí sale la fotografía de ellos aquí está el mismo Arceus por aquí podemos ver a Powerlight aquí está Cosmos por aquí arriba está Hofer que Hofer también es de la misma línea más atrás no sé si es no me recuerdo quién es este que está atrás así que buenas figuras se están poniendo las pilas estas de esta línea esta figura esta de aquí es el de los seguidores de Galvatron yo la he visto muy buena figura cara pero muy buena figura entonces aquí está la figura pues ya saben trae su genial tarjeta muy parecida a la de a las de la línea de Takara ahí viene Arceus atrás también una selfie del muchacho con la inteligencia fuerza velocidad y todo lo demás que puede venir muy buena la tarjeta parte de la colección si ustedes se acuerdan este muchacho era como como ambientalista en la serie y esto me gusta este detalle que se tomaron el costo de poner unos pajaritos vamos a ver si la hay miren trae unos unos pajaritos que ustedes se lo pueden poner en los en los hombros este parece gallina que se los pueden poner este si parece periquito miren este si verdecito piquito amarillo unos pajaritos trae una mano extra y una trae otra otra carita que esta trae boca y la que no la que trae es esta la que trae boca y la otra no trae boca a mi me gustó más la otra muy bonito aquí está la figura miren o sea muy detallada es tiene daicas algunas partes son de daicas otras no tiene un cromado bien bonito lo único es que brilla y la cámara no se si lo va a poder observar ahí brilla brilla ahí está o sea por eso hice la toma más de cerca porque es una figura bastante pequeña y para que ustedes puedan ver la belleza que tiene en modo vehículo viene siendo como un buggy un buggy arenero con un buen motor los asientos son reclinables trae a ver si si lo alcanzamos a ver ahí ahí está trae timón de este lado trae un arma de este otro que se le puede remover el arma que trae él vamos a ponerla por aparte y muy bonita la figura realmente vale la pena ya que Hasbro y y Takara pues no no han hecho no sé siento yo que las terceras compañías bueno esto es de compadre hablados es compadre hablado se ponen las pilas en en eso la transformación pues me van a disculpar pero yo siempre he dicho que las las figuras tripari este son un 16 de delicadas así que vamos a tratar de hacerlo rápido pero siempre dentro del tiempo establecido porque la transformación la transformación es bastante sencilla bastante sencilla pero igual siempre lleva su su tiempito porque los el manual es muy completo pero siempre tiene sus sus lagunas lagunas mentales lagunas diarreicas donde uno queda bateando y a mi me pasó que yo lo armé yo lo armé robot cuando me vino lo armé y yo wow que bonita figura sinceramente está muy bonita muy detallada y lo armé de carro que viene en carro entonces lo armé a robot el problema fue que no lo podía armar a carro no el lado de las manos no me cuadraba y por mucho video que mirara en ninguno salía como hacerlo vamos a ver vamos a meter esta pieza yo siempre he dicho estos son muy bonitos pero son ya le sape la pieza son bastante delicados pero esta línea extambul se mira que se mira que si le pone un poquito de me gusta realmente porque aparte del diecast que está bien bonito combinan la figura como les explico me gusta más extranbot que la línea batcube es más hay unos insecticons que son de la línea fantoys están disponibles en el mercado están disponibles pero a mí me gusta más y siempre voy a sacar esto ahí está vamos a ver la línea fantoys tiene uno cada uno alrededor de 89 dólares cada uno pero la línea batcube tiene los tres como a doscientos y pico sale un poquito más barato pero a mí me gusta más fan toy me gusta más que batcube entonces ahí pucha dice uno tiene el problema ahí aquí ya tenemos las piernas ya tenemos las piernas que son la parte de enfrente del carro muy bonito pero hay algo aquí hay un poquito de ingeniería porque hay que doblar la pieza y en las instrucciones no lo dice así que eso nosotros lo asumimos lo asumimos de de muy buena manera aquí esto lo vamos a acomodar esta parte yo se la voy a quitar porque se puede quebrar que es la parte de arriba porque hay que bajar el motor hay que hacer que los hombros calcen y si no bajamos el motor no lo va a lograr por lo yo tiene muy buena ingeniería muy bonito por eso les dije les pido mil disculpas porque estos son un poquito más delicados de lo normal entonces tampoco es que quiero machacar la figura es que se me olvida como el motor ahí va me quedo pensando 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 y digo en mi mente que estoy haciendo joder aquí está ya miren miren que bonito que chulada aquí está ya esta es la figura ahí lo vamos a poner el arma en su manito de pobre aquí está como pueden ver aquí está la figura ya de de arceos muy bonita tiene 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 ese estilo me imagino que es tal vez ligeramente un poquito más grande que bumblebee que bumblebee masterpiece pero como pueden ver es una figura chulísima chulísima ya conseguí la calcomanía de aptobots para ponersele aquí solo eso le hace falta y de ahí la figura es como si usted estuviera viendo el G1 ni más ni menos así así una versión muy bonita de 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 esta figura y aquí le vamos a poner que trae aquí a este lado en el mismo puño le vamos a poner a este zorzalito y aquí en la parte de atrás trae para poner el otro pajarito el periquito y aquí para poner el otro que parecía gallina vamos a ver ahí está miren y así en la misma casa dice geología geología geologista sí geologista ahí está o sea él él puede doblar sus piernas no las puede doblar mucho pero eso es todo lo que dobla si no puede si es posible ahí está miren muy bonita la figura pregó todos sus pajaritos y todos sus accesorios el puño traía un puño dorado también yo se lo intercambié y la cabeza como les dije yo le dejé la que no tiene boca sin más señores ya me queda despedirme ya alargué demasiado el video pero más que todo es por la transformación porque es un poquito delicado no es como los otros masterpieces que ya ya uno sabe cómo es el movimiento señor pero aquí está la figura Argeus realmente yo se la recomiendo porque no creo que Hasbro o Takara la vayan a sacar así que pilas pilas apoyen a los thread party porque se están poniendo las pilas con esto señores mi nombre es Mauro Cibertrón y antes de despedirme recuerden a la conciencia social ustedes dicen ya las rayas te voy con la misma chingadera toda la vida no no es eso sino que recuerden que eh ayudar a un perro de la calle no le va a costar nada no le cuesta eh ni 100 pesos al mes cómprele 100 pesos de concentrado son 10 libras y no hay unos que se comen más de una libra y otros que no aliméntelo una buena paila de agua de la llave fresquecita 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 para que él pueda reanimarse eh un concentrado eh ayúdelo si usted no puede adoptar a un perro de la calle póngale a los que están afuera eh mi esposa y yo en el carro siempre andamos una libra de dos libras de concentrado donde vemos un perro de la calle nos bajamos a ayudarle ya que pues este no puedo tener muchos perros en mi casa también hay hogares donde eh aceptan donaciones si usted quiere colaborar ya le he dicho yo en el valga la publicidad 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 centro comercial no va a centro hay un lugar que se llama Monchis ahí ellos se encargan de recolectar lo que usted quiera dar champú jabón eh líquido para pulgas vitaminas de la papada morada que le ponen en el cuerpo vendas lo que usted quiera donar ayude a estos perros de la calle haga un poquito más por la humanidad señores con esto me despido figura aqueo de extra bots muy bonita se la recomiendo eh del 1 al 10 yo le doy un le doy un 11 un 11 muy bonita sin más ya saben vamos a hacer tron señores hasta la próxima